Y cientos de familias están siendo afectadas por una humareda producida por un incendio desde hace ya una semana en el vertedero de Jaina. Josefina Capellán se trasladó al lugar del siniestro y desde allí nos ofrece la información adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Como ustedes podrán observar, me encuentro en esta zona del vertedero de Jaina. Este basurero desde el viernes está prendido y el humo, la humareda, está afectando a más de 400 familias en esta zona. Barrios cercanos, pero no solamente eso, sino que la humareda llega hasta la autopista. La situación realmente se le está saliendo de las manos, no solamente a la administración del basurero, sino también al ayuntamiento. Pero sobre todo afectando a más de 400 familias que en este momento están padeciendo de diferentes enfermedades broncopulmonales. Estamos corriendo un riesgo verdaderamente, pero es para que ustedes sean testigos. Voy a salir del foco de la cámara para que ustedes sean testigos de lo que está pasando en este basurero. Miren, todo eso es el cúmulo de basura que está incendiado. Estamos al pie de esta loma de desechos que está incendiado. No se sabe si fueron manos criminales o si es el proceso normal que cumple la basura. Pero la realidad es que ya los comunitarios de aquí del Narancal, las Mercedes, las Acacias, el kilómetro 18 y un sinnúmero de familias están desesperados y piden en este momento al ayuntamiento resolver esta situación. Nosotros queremos que el polvo, las calles que nos están matando y el humo se resuelva, pero ya no queremos más promesas. El pueblo de Jaina, el pueblo de Jaina está dispuesto a tirarse a la calle con esta situación. Ese vertedero nos lo prendieron, nos lo encendieron manos criminales a nosotros el sábado por aquella esquina, por la última de esa esquina. Y luego, desde ese sábado, estamos nosotros trabajando con los bomberos, con agua. Ayer pedimos hasta agua de camiones internas. Aquí lo que están esperando es que pase lo que pasó en el roberrín, que se mueran muchísimas familias y cuando se muera la familia que quiere movilizarse. Aunque han llegado dos unidades del cuerpo de bomberos, la realidad es que el incendio es insofocante. En esta situación, verdaderamente, ustedes podrán captar a través de las imágenes cómo ellos tratan de rociar el agua y apagar esta humareda que parece salir de las mismas entrañas de la tierra, porque vuelve y sube y ocasiona nuevamente el humo. Dependiendo la brisa, dependiendo la situación, esto vuelve a suceder. Los comunitarios realizaron una caminata hasta el ayuntamiento y la situación verdaderamente es de cuidado. Es todo por el momento desde aquí, desde el basurero de Jaina. Ahora regreso contigo al Centro de Noticias. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, y esperemos que esta situación se corrija lo antes posible. Gracias.